Y bueno amigos, estamos terminando nuestra emisión de Entre Luchas Radio. En nuestra primera emisión tuvimos de invitado al señor Panther Boy Jr., campeón PICB. Panter, ¿cómo te la pasaste en el programa? Muy chido, gracias por la invitación. Un saludo que le quieras mandar a todos los del canal de videos oxigenados. Sí, a toda la gente que nos sintonizó y a ustedes por haberme invitado, muchas gracias. Esperemos que su programa tenga mucho éxito. Y agradecerle a la afición de Rebela Jean que me arropó cuando estuve en esa empresa. Panter, ¿me comentas algo? Para los que no nos escucharon, próximamente ¿dónde te vas a estar presentando? Ya que el lazo con el Rebelde Jean ya se terminó, ¿dónde se va a estar presentando Panther Boy Jr.? Nos estaremos presentando en la Feria Ticimina el 17 de Enero y posiblemente en la Arena Madero. O sea, ¿dónde se encuentra la Arena Madero? Para los otros años. Claro, la Arena Madero se encuentra... O sea, es por la corona Madero, ¿no? Sí, por la corona Madero, claro. Por todos modos, ¿cualquier información cómo te podemos buscar vía Facebook? Vía Facebook como Panther Boy Jr. X. Allá pueden encontrar a su amigo Panther Boy Jr. Pues, Panter, no me queda más que decirte muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión. Y pues un saludo de nueva cuenta para el canal de videos oxigenados. No, pues un saludo para ustedes, chavos. Sigan la lucha libre y no se dejen llevar por luchadores mediocres. Los luchadores son los que nacen en el gimnasio y se rompen la madre. en la Arena. Estas son las palabras de Panther Boy Jr.